Estamos arreglando la industria aquí del cine, del teatro, de todo. Y es que definitivamente, si no vamos al teatro, ¿cómo criticamos? Nosotros no vamos para Chabela esta semana. Ya estamos invitados y hay cuatro pases dobles para los televidentes que escriben ahora en esta trivia que vamos a hacer a continuación. ¿De una? Sí, de una vez. Bueno. Oscar representa un personaje importante en la vida de Chabela Vargas. Ese personaje es A. Pedro Vargas. B. Luis Miguel, que fue muy cercano a ella. C. José Alfredo Jiménez. Y de. Pedrito Fernández. Sí sabe. Conteste ahora. Si no. Le va a tocar comprar la boleta. A mí. A mí. Y bueno, si quiere comprar la boleta, pues tiene que saber dónde la va a comprar. ¿Dónde va? La pueden comprar en primera fila, en las taquillas del teatro, en Cine Colombia, en el Museo del Tequila. También la pueden comprar. Esta es una producción de Cena Colombia. Así que pueden estar conectados también a través de sus redes y conseguir sus entradas. Bueno, si queremos contagiarnos de la inmortal, de la mujer, del poncho rojo, y ustedes nos van a motivar aún más con detalles de la obra, detalles, es que tiene que ir por esto, por esto y por aquello. Vamos a decirle a los televidentes por qué no se lo pueden perder. Tienen que ir porque los que no conocen a Chabela la van a conocer, porque hay mucha gente que no conoce a Chabela. Yo pensé que era mexicana, es costarricense. Es costarricense. Por ejemplo. Tienen que ir porque van a conocer la esencia de una mujer líder en muchas banderas, que es importante, por la época y por la época que estamos viviendo también ahora. Y por qué es talento colombiano. Ya hay que ir a ver. No, y por qué Juan Carlos Mazo, Ingenia Cosa. No, es impresionante. Ya nos dijeron y no votar que está hecha con filigrana cada detalle. Y por qué este muchacho que no vamos a decir a quien interpreta, porque la pregunta que hicimos en la para las boletas, canta así. Este es el corrido del cabello blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. Ay, 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 tierra nayaritas. O sea, tú ya habías cantado en producciones, ya tenías ya el... Estamos descubriendo un talento nuevo. Bueno, yo soy de esos actores que cantan. No considero ser un cantante, respeto mucho a la gente que canta. Y enfrentarme a esto, pues un reto. Un reto, pero la ayuda aquí de esta princesa y de Mayida. De todos, de Rafa, de músico. Dios mío, ha sido un reto grande. Pero bueno, ya la saqué adelante. Chiquita, ¿te puedes quedar atrás? Chiquita, por favor. Chiquita, yo sé cómo canta, ahorita está haciendo un esfuerzo por cantar, como cantaría Chabela con esa voz gruesa. Aunque yo siempre he contado grueso, siempre me ha gustado irme más, me siento más cómoda con las cosas graves que en lo más agudo. Entonces esto me calla el pelo. Como niña el dedo. ¿Cómo dice? No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando la sopla el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando la sopla el viento, llorona, parece que están llorando. Hágame un favorito. Hágame un favorito. Qué manera. Dios mío, uno a esa edad ni qué ropa ponerse. Ya se ha dado una. Mamá lo vestía. Y esta mujer se interpreta. Es hermoso. Es impresionante. Yo quiero decir algo con respecto a Melisa en la obra. La obra abre con una canción de Melisa y la gente se desgarra en lágrimas con ella. Es impresionante. Ustedes no se alcanzan a imaginar la fibra que mueve esta niña. Es impresionante. Yo la amo. ¿Cómo está Majida? ¿Majida o Majida? ¿Majida? No sé cómo decirla. ¿Majida? ¿Majida? Dile a Maji. La conocemos como una gran actriz, una mujer que está evolucionando también su manera de cantar. ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Cómo la han visto ustedes como compañeros en este montaje de Chabela, Nati? Pues, bueno, para mí ha sido maravilloso porque yo no la conocía y el encuentro entre los mundos creativos que tenemos las dos ha sido fantástico porque nos hemos dado la libertad, nos hemos entregado completamente a los personajes y a la historia. Entonces, para mí ha sido muy lindo trabajar con ella. Muy receptiva, muy creativa, muy arriesgada y ha sido muy lindo el resultado. Muy, muy bonito. Pues, no nos podemos quedar con este cuento de Chabela. Vamos a ir, ¿eh? Tenemos que ir. Nos vamos a agendar, claro, nos vamos a agendar todos y ustedes nos van a contar. Días de las funciones. Horarios. Ya sabemos que es en el Teatro Cafán de Bellas Artes, así que cuéntenos la historia. ¿Dónde conseguir boletas? Absolutamente. Las funciones son jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Cafán de Bellas Artes. Jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, domingo 5.30. Las boletas, primera fila, Museo del Tequila, Taquillas del Teatro y Cine Colombia. Es una producción de Cena Colombia. Solo nos queda la próxima semana y domingo hoy. O sea, son solo dos semanas, son ocho funciones, ya presentamos tres, nos quedan cinco, que una es hoy a las seis de la tarde, a las cinco de la tarde y jueves, viernes y sábado de la siguiente semana. Muy bien, ahí está la invitación. Qué tremendos talentos. Gracias. Regalitos para Nadie, para Oscar. Yo no puedo decirte Melisa. Melisa. No, chiquita. Bueno. Chiquita, pero a mí siempre será chiquita. Es para no usar tanto plástico en el mercado. Ah, qué bien. Gracias. Amigos, se me dio ambiente para que se acuerden de sí, y mientras estén allá haciendo sus compras y un bravísimo, pero así gigante. Para estos talentos que nos presentan este montaje de homenaje a Chabela Vargas.